Iban a salir todo como llenas a querer quedarse... No, Laura, yo no quería eso, ni él tampoco. Él era un padre amoroso, trabajaba todo el tiempo. Mira, tenemos poco tiempo para convivir, pero trataba de llamarlas, jalaba, les decía. Antes, háblales para que vengan a comer y nos pasemos un tiempo en familia. No, esta sí, ella no, ella qué, ella lleva a los hijos, al marido, llegando borracho, la otra llega sola llorando. No sé dónde está. Pues porque cuando llevo a mi hijo, porque cuando llevo a mi hijo, ella le pega, ella le dice de cosas. Claro que sí, claro que sí. Fue una circunstancia especial. Mira, Laura, ella le pegó, ella le pegó. Yo estaba ahí con la mamá, le pegaste, si le pegaste. Yo estaba en qué, mamá. A ver, un momentito, ella estaba en cama y estaban haciendo toda una bulla, ¿no? Es que, mira, Laura, yo te explico, ese día que esta se me abalanzó a pegarme, fue porque mi mamá estaba tirada en la cama, se sentía mal, le puse un suero. Señora, por favor, tranquila, porque yo no quiero que le vaya a dar un problema de hipertensión en el foro. Entonces, respire profundo y tranquilícese, ¿ok? Le puse yo un suero. Entonces, los niños estaban corriendo en el cuarto de mi mamá. Con el tuyo también. Yo no tengo hijos. ¿Cómo crees que con el mío? Si no se ordenan, si no somos una familia unida y no entienden cada hija, por eso pido tu ayuda psicológica. Tú nada más la quieres a ella. Para que ellas y cada una entiendan que nosotros las queremos, que sufrimos, Laura. ¿Tú sabes lo que es pararse a las dos de la mañana? Dormir tres, cuatro horas para preparar la comida, para ir a la central de abastos, para sentar... Yo sé el sacrificio que tienen que hacer muchas mujeres aquí. ¿Quién se quedaba? A ver, si las hubiera dejado yo con alguien, Laura, y si me las maltrataba, eran niñas. Pues siempre me las dejaste a mí. Chiquitas. Siempre me las dejaste a mí. Acuérdate, acuérdate cómo me las dejaste. ¿Cuántos niños maltratados no hay? Ay, mamá, abusados, golpeados. Muy bien, yo hacía todo, mamá. Sí, yo hacía todo. Muy bien, muy bien. Acá yo hacía todo. Muchas sorpresas, muchas cosas, ¿verdad? ¿No le pegaste a mi hijo? ¿No le pegaste a mi hijo? Te vuelvo a repetir esto. Déjale el cabello. Estoy hablando yo. Si tú también quieres a tu hermana, tiene que hacer algo a tu madre, algo para reconciliarte con tu hermana. Pero, ¿qué pasa, Toño? Tenme ahí, me muero de hambre. A ver. Señora, hay algo muy delicado que usted tiene que confesar. Porque en este programa hay muchas cosas que nadie sabe. ¿Verdad? ¿No cree que debió decir las cosas desde el comienzo? Lo hablamos mi esposo y yo, Laura. Hicimos una promesa. ¿Que nunca le iban a confesar? Que ni su familia ni mi familia se iba a enterar. ¿Nunca? Nunca. ¿De qué? ¿Fingieron un embarazo? No, Laura. ¿Cómo hicieron? Una de ellas no es mi hija. Ay, mamá, por favor, no digas eso. No digas eso. ¿Ahora ya estás mintiendo? A ver, señoras y señores, nosotros tenemos todos los ADNs. Nosotros tenemos todos los ADNs. Acá están, por favor, mamá. Una de ustedes dos no es hija. Es adoptada. Antes de que digas el nombre, por favor, quiero que... Dame los ADN, por favor. Quiero que me digas cómo fue que esa niña, cualquiera de las dos que sea, llegó a tu vida. Sí, Laura, mira. Mi esposo y yo, César, no podíamos tener familia. Nos hicimos estudios y nos dijeron que no podíamos, que ambos teníamos problemas de infertilidad. En ese tiempo no había tanto avance de la medicina como en este momento. Entonces, llegó un día una señora tocando la puerta, pidiendo trabajo, de lo que sea, un lugar para dormir. Estaba embarazada aproximadamente como de cinco o seis meses. Y pues yo como mujer y no teniendo... entendiéndola como madre, como futura madre, embarazada y sola, sin un techón de dormir, le dije que sí, que pasara. Ya estando en casa, ella le platicó que había sido violada por su novio y que sus padres la habían corrido. Venían del estado de Morelos y la gente ya es más cerrada de mente. No la ayudaron, la corrieron, la echaron a la calle. O sea, la violaron y la corrieron embarazada. La violó, sí, así es. Entonces, ella vino a México queriendo abortar. Eso me dio mucha tristeza. Sin embargo, ya tenía ya pues demasiado tiempo de embarazo como para poder hacerse un aborto. y platicamos mi difunto marido que en paz descanse y le dijimos que nos dejara la criatura. Aquí está la prueba donde se demuestra que Juana no es hija. ¿Verdad? Ella fue adoptada. Efectivamente, Laura, pero te repito, le repito, Juanita, que te quiero como una hija porque en ese momento yo te deseaba. Te recibí en mis brazos siendo un bebé. De dos días tu madre se fue y no supimos más de ella. No quiero verte. No quiero verte. No quiero verte. No, pero yo no luché por esa casa. Sí voy a pelear. La fuerza es que sí voy a pelear. Sí voy a pelear. Sí voy a pelear. Sí voy a pelear. Ya no puedo con esto. La reacción de Juana. No quiero verte. No quiero estar cerca de ti. La reacción de Juana. Siempre fue un odio contra de mí. En lugar de abrazar a su madre, decirle gracias porque si no hubiera sido por ella quizá estaría muerta dado que la madre la quería abortar y que fue producto de una violación. En lugar de agradecerle porque la ha criado desde que nació y es su madre porque la madre es la que cría no la que entra. Lo único que hace es la casa, la casa, la casa, la casa mostrando que es una persona muy interesada. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás conteniendo? Porque me vienen muchos recuerdos de cómo ella me trató, de cómo ella me hizo. Me pegaba con el cinturón, me pegaba con el cinturón y cuando yo tenía que hacer de comer me tenía... Un día me puse a hacer el caldo de pollo y todo me acuerdo que yo no lo sabía limpiar y eché la molleja así, me regañó y me dijo sin explicarme qué te tenía que hacer. Y siempre, cuida a la niña, cuida a la niña, es tu responsabilidad la niña. Y ahorita, y yo me acuerdo de mi papá tan amoroso. ¿no te acuerdas de que te lo dejaba? ¿no te acuerdas, Juanita? Yo me acuerdo de mi papá tan amoroso, me abrazaba. ¿Por qué eres negativa? Tú eres mi niña. Mi papá era la unión, mi papá no hubiera permitido esto. ¿Y tú piensas que no tiene ningún recuerdo de tu madre cuando te contaba cuentos o cuando era cariñosa? No te abrazaba, te dormía, te cantaba, te leía cuentos, acuérdate, por favor. Claro que yo llegaba y que tenía que tener un tiempo para ganar. A pensar en trabajar en la hora de la mañana. Dile, 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 cuando me sacaste de la escuela que me dijiste, es que ahorita no tenemos, acuérdate. Es que no teníamos, ¿qué hacíamos? Eran tres bocas que mantener, el pago del terreno se tenía que pagar, ¿tú sabes cómo? ¿Qué es aquí? ¿Y no te ayude yo a pagar ese terreno cuando trabajábamos? Todos lo hicimos, ¿sabes lo que es esa cantidad? Juntarla entre todos los bravos. ¿Qué quieres que entienda? Entre tu esposo se lo quieren quedar. ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué quieres que entienda? A la comida, a los gatos. ¿Es que no entiendes eso? Si se enfermaba una, si se enfermaba la otra. No, es una tragedia. Al otro día llegaba yo pidiendo prestado a mi proveedor de verdura. Y decía, no tengo, mañana te lo pago, déjame ir a trabajar. Pero si a tu niña la mandaste a una escuela de paga. Y a tu niña si no te expliquiste mandando a la escuela de paga. Tú ya te habías ido. Tú preferiste juntarte. Tú ya te habías ido. Mi papá todavía, Laura, le dijo, hija, no te juntes. Yo te pago la escuela. ¿Qué prefirió? No, tú prefieres a Lucero, que no sé qué. Le empezó a reclamar también a mi papá. Ni siquiera quiso obedecer. Prefirió salir embarazada. Muy bien. La casa obviamente es ahorita de tu mamá, ¿no? Y hasta el día que ya, que Dios no quiera vivir a 100 años más, que no muera, la casa no se puede vender. Ahora, el seguro que te dejó tu marido grande, pequeño o lo que sea, ¿lo manejas tú directamente? Estoy tratando el trámite de su marido. He querido sentirme mejor, pero todavía mi dolor. Tú no has hecho ningún trámite, todo lo has hecho Lucero. Lucero, ¿quién va? Lucero, va. Ella tiene que ir al suelo de su marido que acaba de morir hace tres meses y tú peleando la casa. ¿Tú crees que todo eso no se le apunta? mi compañero de toda la vida? ¿Cuánto? De verdad, Lucero. Me está doliendo la cabeza ya. ¿Cuántos años estuviste casada con él? Más de 25 años. Tu compañero de toda la vida, Laura. Hay veces que ya no sé qué hacer. Estoy desesperada, me siento frustrada, hice mi papel mal. Tú sabes, si yo podía comprarme unos zapatos, si yo podía hacer algo para mí. Él te acostumbró a todo. Todo, a todo, a todo. Hay muchas mujeres que viven años con un hombre que les hace todo. Muere el hombre y no saben hacer nada. Nada, nada. Pero eso es mentira porque tú trabajabas y tú te manejabas sola. Pero tal cual le entregaba el dinero para pasar. Pero él le entregaba el dinero a él y él se encargaba de todo. Así es. Hay casos que son así, que muere el marido y mantiene a la mujer como si fuera una niña y la mujer no sabe hacer nada, ni ir a un seguro, ni ver. Se trata de acompañarla y de apoyarla. Pero en este caso mi mamá sí sabe hacer esos trámites. Claro, ella lo va a hacer. Solamente que ahorita ella, como yo se lo dije ese día a mi hermana, cuando me empezó a firmar ningún documento, me empezó a firmar a ver, a ver, escúchame, mi amor. Cuando yo te ahorqué no fue ni por eso. No fue ni por eso. Cuando yo te ahorqué, o sea, ya la cosa está más complicada acá. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Fue un caloneo que le di porque es lo que te digo, le pegó a mi hijo. No tienes nada que firmar tú porque el seguro es de ella. Pero ella quiere que le firme a fuerza el documento. ¿Por qué te empeñas en algo? Señora, que no quiero firmar nada. Es que tenemos que firmar los papeles para que podamos hacerlos bien legítimamente. Tú te lo quieres quedar con tu marido nuevo, señora. No me lo voy a quedar, ¿entiendes? No, no sé. Pero como abogada no puedo escuchar tanta ignorancia, pues. O sea, por favor, hay leyes, nadie se puede quedar con nada. Para eso está la ley, para eso está el abogado que se encargará de esta situación. Pero esto no termina acá. No termina acá. Empieza.